¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá les traigo este video y es que el presidente Nayib Bukele el día de ayer se burló literalmente de la prensa gráfica. El presidente se está burlando de ese periódico parcializado y mentiroso que hace mucho tiempo atrás viene escondiendo la verdad y mostrándonos tonos diferentes a la realidad y es que ya el pueblo salvadoreño está cansado de ese panfleto. El presidente Nayib Bukele colocó este video donde pone una carita riéndose y hasta llorando de la risa carcajeándose de lo que le está pasando a la prensa gráfica y es que al parecer ya no venden y aún cuando han reducido el número de copias el número de tirajes ya no venden y se han visto obligados a participar en promociones en donde regalan este periódico en donde regalan sus ejemplares es decir están regalando literalmente su periódico porque ya no están vendiendo aún así la gente pasa por ahí circula nada más lo ve y dice nombre este periódico no lo quiero ni siquiera para limpiarme porque me van a quedar las caras de lo mismo de siempre ahí y mejor no. Bueno también sabemos de que estos periódicos no pagan impuestos y son millones millones de dólares al año que se habían estado robando todo ese tiempo atrás y ahora la van a tener difícil con el presidente Nayib Bukele ya que él está determinado a que estos periódicos paguen impuestos y bueno parece que le viene el acabose encima porque también el presidente Nayib Bukele anunció la existencia de un nuevo periódico el cual se llamará Diario El El Salvador y dio algunos adelantos en donde expresaba que habrá versión online, versión impresa, costará la mitad de lo que cuestan los otros periódicos, será el de mayor circulación, hablará con la verdad, es el diario El Salvador dice el presidente Nayib Bukele y también mencionó de que antes que empiece el 3% a criticar que están utilizando fondos públicos, el diario El Salvador será una empresa propiedad del estado, generará empleos, pagará impuestos y será rentable señaló, sus utilidades no se ocuparán para enriquecer a nadie sino en obras de beneficio social, pues a esos periódicos de la prensa putrefacta y el diablo de hoy le está lloviendo sobre mojado, ahora sí ya comenzaron a sentir el ácido del señor presidente Nayib Bukele, el cual bueno pues parece que está disfrutando el debacle de este tipo de periódicos que lo único que ha hecho es seguir manteniendo en el poder a estos dipusaurios que le han hecho tanto daño al pueblo para que puedan seguir defendiendo a sus amos los que están en las altas esferas del poder pero ya no vamos a querer, lo siento es gratis, caballero, es gratis, la prensa gráfica es gratis es gratis, es gratis la prensa gráfica, saludos ahí para los que van con la novia, ¿verdad? y no pueden bajar el vidrio algunos, saluditos ahí muy especiales, caballero, la prensa es gratis todo, no, tampoco puede, la mami le pega, caballero, la prensa es cortesía de Sabor a Bar, Tone Sur Hotel por supuesto, Casa de Huesbeck, caballero, es gratis, es gratis la prensa gráfica, es gratis la prensa gráfica, es gratis cortesía de Sabor a Bar, Tone Sur Hotel, Casa de Huesbeck, Hotel Puerto Bello es gratis, caballero, es gratis la prensa gráfica, es gratis la prensa gráfica, es gratis y no pueden bajar el vidrio algunos, saluditos ahí muy especiales, caballero, la prensa es gratis no, no, tampoco puede, la mami le pega, caballero, la prensa es cortesía de Sabor a Bar, Tone Sur Hotel por supuesto, Casa de Huesbeck, caballero, es gratis, es gratis la prensa gráfica, es gratis la prensa gráfica, es gratis cortesía de Sabor a Bar, Tone Sur Hotel, Casa de Huesbeck, Hotel Puerto Bello lo que hay es la invitación de que te podamos acercar por hoy parte de ese tremendo anuncio es gratis, caballero, es gratis la prensa gráfica, es gratis, muy extenido la prensa de Sabor a Bar, Tone Sur Hotel regañen al anuncio ¡Suscríbete!